Negrito Que me pregunten a mí Que yo sabré contestarle Que yo no puedo vivir sin ti Que yo sabré contestarle Que yo no puedo vivir sin ti Negrito, negrito Tu amor le está matando Negrito de su vida Tu amor le está acabando La gente que nos critica No sabe lo que es amor No sabe lo que se siente Estando juntos los dos Por eso, negro querido No tengas ningún temor Echa pa'lante, negrito Que yo no puedo vivir sin ti Tu amor Echa pa'lante, negrito Que yo no puedo estar sin tu amor Negrito, negrito Tu amor le está matando Negrito de su vida Tu amor le está acabando No sabe lo que tienes aquí No sabe lo que tienes Negrito, negrito, tu amor la está matando Negrito de su vida Tu amor me está acabando